Me dijiste que estabas desbordada, que no sabías lo que querías Y la idea del futuro alejaba tus ojos del día Y yo solo quería que te tranquilices Que te tranquilices Que te tranquilices Que yo estoy Hoy volviste a ensayar cansado y preocupado por una pelea familiar Y al verte tan descansolado te sonreía porque solo quería que te tranquilices 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 Y todo esto nos pasa ya ves Y no tenemos el control Solo te quiero decir Que estoy a tu lado Y que tampoco sé cómo es De repente otra vez en la vida Las mismas heridas nos distraían Tanto que era como si la mañana se oscurecía Y yo solo quería que te tranquilices Que te tranquilices Que te tranquilices Que yo estoy Y yo solo quería que te tranquilices Y yo solo quería que te tranquilices Y yo solo quería que te tranquilices